Aprender inglés. ¿Un reto o una necesidad? Las personas que hablan inglés consiguen mejores oportunidades laborales, con mejor sueldo. En el Perú hay un déficit de trabajadores bilingües. Es un reto para las empresas conseguir personal que hable correctamente el idioma. ¿Y tú? ¿Seguirás esperando por aprender inglés? ¿O te decidirás ahora mismo? Si estudias en Private Teacher, conseguirás aprender en tan solo 10 meses. Por este mes, tenemos el Cyber Morado, con el 30% de descuento. Escribe por WhatsApp y pide tu descuento morado.